bien pues amigos y amigas ya estamos aquí en el hogar de francisco que francisco martínez el hermano francisco martínez aquí andamos visitando los hermanos de nuevo y qué tal cómo está hermano estamos aquí siempre sufriendo esta enfermedad hermano pero cómo se va a hacer esa es la voluntad de dios conmigo es cierto pero la esperanza es que algún día lo vamos a sonar va y ya cuando lo pagamos con el señor es correcto este y cuénteme yo aquel día me fue con una curiosidad la vez pasada que lo visite y es que le vive ahí un trapito ahí en la mano no sé si es que se le descompuso la mano o qué le pasó no hermano es que como estos dedos se me murieron ya me y y la dejame crecer la uña se me meten en la palma de la mano por eso me meto así la chita y para que soportar en la punta de la uña o sea que esta mano ya no la puedes tirar ya no más no mire éste como se arrollaron y si yo estoy bien ya arruinado hermano bien difícil va la situación es de la caída que se estuvo ahí en el barco de la caída que agarré me ya se aprovechó el parálisis en el 2001 fue y él se cayó estaba mochando algún palo no él estaba es que como más antes no teníamos servicio entonces él estaba ahí naciendo del cuerpo y así fue como él le pegó mareo en lo que estaba abrochando el pantalón le pegó el mareo y fue donde se rodó ahí fue donde se quebró la columna y también le agarró el parálisis que tremendo por eso es que el padre se dejó de que no puede hacer del cuerpo yo me extranjera el conducto por un tiempo hermano de lorín anduve como cinco meses solo con sonda en la parte no hombre hubiera visto que yo he sufrido hermano terrible va y en del 2001 fíjese estoy sufriendo con esta enfermedad sí y cuénteme que ha sido usted antes en su juventud hermano era agricultor o trabajaba en algo yo trabajaba en en cañales era cañero era tenía moliendas y sabía todo el trabajo yo fui carpintero hermano no hacía buenas horas nombre y ahí en ese volcancillo que hay de buenas obras hermano casa levanten al hermano bruno a nombre y la de don no me acuerdo cómo se llamaba el otro que va para allá para que lo vean los hermanos ya murió al hermano fonchito le hice la caja mortoria todo eso lo hacía yo ahí tengo la mía mía aquí por ahí está ahí la veo ahí está la mía usted la hizo? yo la hice la pura era buen carpintero entonces? pura tabla de cero de que no llevara corteza la tabla solo corazón ah no hombre por ahí ahí tengo la caja mía y le mandé le mandé poner una virguera aquí en esta parte sí en todas las mesitas en las asillas también ah él era la camastrón mire aquel camastrón donde duermo yo allá aquel camastrón yo lo hice mía el que es que él más esta casa él la hizo ah en tranque era maitrón barajete la hizo él era calpintero así como el domingo él era la silla casa así esta casa él la hizo cuando él la compró era chiquita y él le aumentó para allá más grande pues toda parte hermano iba a hacer estantes hay un de ese muchacho del cerro que se llama Fidencio ajá Fidencio todos los estantes que tiene en la casa la tienda todos los hice yo ah no hombre sí mire ese todo eso trabajaba yo a los cuantos años ya empezó a aprender usted lo que era el trabajo de carpintería hermano? mire yo aprendí de carpintero ya de la edad como de unos 30 años 30 años? sí ajá aprendí a carpintero porque trabajé como ayudante de don Abraham Medrano un hombre de la montaña que era buen carpintero ajá y yo le fui poniendo cuidado al trabajo que él hacía ajá de carpintero y me pareció trabajar allí sí así es que ya después seguía trabajando yo solo sí y ya buscaba mozos que aparte yo para el trabajo ya usted se rebuscó después como maitro ya yo iba como maitro y buscaba mozos que me ayudaran a llevar el trabajo sí no pues es difícil así es que así así hice la vida yo crie toda mi familia porque Dios me dio bastante familia esto eran se criaron ocho y murieron cuatro niños pequeños ah eran varios eran doce me tuvo bastantes las viejitas y también murió ah ya ya la esposa ya está adelante ya sí ya un año cumplió ya ya justo año ah hoy el veinticuatro ah y luego hoy luego cumplió ella el y quién era ella se llamaba urbana ah sí sí es verdad yo la logré conocer ajá en la villa se llamaba ella entonces trabajé yo aquí cuando estaban haciendo la casa ahí ah cabal el hermano Pedrito ajá y tuve cabal pues la viejita ella era la esposa de ella ah pues sí pues mire que es tremendo hermano porque cuando uno se acostumbra al trabajo es cierto hermano y después estar enfermo no es fácil mire yo me hace falta hermano le digo que mi año es tan suficiente porque yo acostumbre que cuando tenía pistillo me alimentaba hermano por eso ya he aguantado tantos años va tengo noventa y tres años noventa y tres años sí no hombre si ya son varios años eso tengo varios años ya voy ya y todavía me hallo suficiente que si yo hubiera podido agarrar el cabo del machete en un trabajito doméstico así como Tamegua de Milpa o alguna peinita así yo me hallaba suficiente a trabajar ajá sí 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 que pero ya desde que me se arruinaron las manos ya aunque yo quiera ya no puedo sí ya es difícil trabajar ya es difícil trabajar es difícil es difícil pero este yo lo admiro a usted hermano porque a pesar de que está enfermo sí usted siempre da palabras de ánimo sí sí usted siempre lo anima a uno aunque sabiéndolo sí es que uno no hay que desanimarse aunque esté enfermo como yo aquí mire ya me mira que estoy imposibilitado aquí sí pero cuando he hecho a platicar de la palabra de Dios hermano se me vienen los mensajes hermano qué bueno que no dejo ir al amigo sin oír la palabra de Dios mire que bueno porque yo le digo le digo y usted ya ovió la palabra de Dios amigo ya sí 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 me dice ajá pero no aceptado ajá mire le digo yo es bueno que lo hiciera usted hay que darle posada al peregrino le digo ajá mírame con el mensaje ya ajá y la palabra de Dios dice yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí correcto y se me quedan ya oyendo la palabra de Dios y luego me va empezando el mensaje pero mire hermano que es que se van contentos los amigos bien evangelizados sí bien evangelizados sí y yo no temo hablarle a los ricos sí porque varios señores de adinerados me han visitado y le doy la palabra de Dios y se van contentos mire que bueno y yo nunca tuve temor de hablarle a la gente con la palabra de Dios no se avergonzaba no yo no me avergonzaba y no se avergonzaba porque la misma Biblia dice sí porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder y potencia de Dios para salvación de mis pecados correcto así dice la Biblia correcto y eso es lo que yo pongo por obra lo que está escrito en la Biblia sí nada de vergonzarse no pues mire que bueno me ha gustado platicar con usted muchas gracias hermano y yo también los felicito mucho a todos ustedes porque bueno andan cumpliendo el mandamiento de Dios dice que esa es una gran cosa visitar los enfermos así es esa es una gran cosa visitar los enfermos visitar los muertos y enterrar los muertos porque es un mandamiento de Dios porque ya un muerto no se puede ir a enterrar el todo el cementerio hay que ahí lo enterrar hay que lo dejar porque no y todo eso lo llegue a comprender yo en diante de ser evangélico yo ajá pero yo ya di ya acepto al Señor ustedes fíjese que yo acepté quizás no habían nacido ustedes ay ya tiempo yo acepté el año 1960 1960 60 y en el mismo año fui bautizado en el nombre de Jesús ay que bueno yo y mi esposa la viejita que vivía conmigo no hombre no no habían nacido ustedes ni en planes la viejita se me murió mami chiquita tal vez estaba no había nacido tal vez quien mami la viejita que tenía de esposa yo se me murió de 81 81 años si y mire y ustedes se casaron de cuantos años perdonen la yo me casé la pregunta mire como esta bien hermano esta bien su pregunta yo me casé de 25 años ah de 25 años si me casé el 2 de enero del año 1950 ajá el 2 de enero fue la boda del casamiento mire y que lo tiene presente bien presente que no se le olvide que no se le olvide traje un conjunto de cuerdas que había en Santa Clara ajá todo el día y me vino a celar el orden a la casa en los ojos era la fiesta la policía ah no hombre si pues mire del mismo del con palabras que del mismo alimento que comiera la gente y los novios esos iban a comer ellos no hombre la policía la policía me celaron el orden todo el día a la fiesta ajá que bueno mire fue una fiesta quería hacer un de respeto quería en orden yo hacer la boda del casamiento mire que bueno que fuera tranquilo porque en esos tiempos se puede grabar quince minutos y medio mire ya van trece minutos ni los días sentidos ah pues si mire y pues aquí de parte de la familia Rivas la familia a sarabia sarabia creo que es sarabia y pues ahí a otro amigo que él tiene ahí como ave Uri él pues han enviado ahí ayudita hermano por ahí me contó un pajarito que a usted le gustaban las sopas magias si si los juguitos nunca vale que las sopas le gustan si estas cositas le gustan también correcto y los sueritos si y yo le compre eso hermano si hoy le traje mas poquito porque ah pero bueno si estaba pensando poquito y bueno estaba pensando en dejarle aquí este este yo se que usted tiene mas necesidades yo no las conozco si pues hay mas necesidades no se cuales son sus gastos si y por eso tomía bien comprarle poquito cositas poquitas y dejarle aquí mire ahí la cantidad de 30 dolares ajá ahí le vaya hermano ajá entonces hermano dios va vendiendo así esas manitas que me traen estos centavitos porque yo todo esto lo ocupo hermano si es cierto si es cierto entonces al recibir este dinerito voy a me van a prestarle la atención quiero orarle al señor bueno padre nuestro que estas en el cielo santificado sea tu nombre venga en tu reino venga en tu reino haga señor tu voluntad sea en el cielo como en la tierra el pan nuestro de cada día danos hoy y perdona nuestra tenda así como nosotros perdonamos a nuestros tendores no los metas en tentación líbralo señor del mal porque tuyo es el reino el poder y la gloria por todos los siglos amén 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 amén